Bendiciones, te aman los pastores Giovanni Sondi Ramírez de Centro Mundial de Liberación y Avivamiento. Bienvenido a tu programa Dios me hablará en 30 minutos. El tópico de esta noche es una palabra poderosa que vamos a estar compartiendo con cada uno de ustedes bajo el tema Restaura, no destruya. Eso es lo que necesitamos escuchar en esta temporada, en este tiempo tan difícil, donde estamos viendo familias separadas, donde estamos viendo congregaciones, cómo se están levantando espíritu de división, cómo se está levantando un señalamiento, señalando sus hermanos. Y hay algo que aprendimos de Jesús, que Jesús lo que vino a buscar, lo que se había pedido, vino a rescatar, pagó un precio por el rescate de cada uno de nosotros. Y hoy voy a estar encentrado en una escritura tremenda que está en el libro de Ajeo, capítulo 1 y verso 14. Así dice la palabra de Dios en el libro de Ajeo, capítulo 1 y verso 14. Miren lo que dice. Y despeltó Jehová, el espíritu de Sorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Es tremendo aquí la palabra donde se encuentra Jehová de los ejércitos, su Dios. Y dice en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Es tremendo como alguien que Dios escoge, como alguien que Dios separa, puede contagiar a lo demás con lo que ha recibido de Dios. Entonces comencemos reconociendo que somos hijos de Dios. Diga conmigo, yo soy hijo de Dios y que debemos ejercer con sabiduría la autoridad. Y observamos que Sorobabel es un descendiente de David, antepasado de Jesucristo. Que recuérdense, aquí estamos hablando en el Antiguo Testamento, no en el Nuevo Testamento. Y por tanto, del linaje real y con el derecho al trono. Cuando vemos la genealogía, que vamos al libro. Quiero enseñarle esto rapidito al libro. Vamos a Mateo 1, por favor. Vamos a Mateo 1. Ustedes son amantes a la palabra como su pastor. Vamos aquí en Mateo 1, para que usted vea lo que vamos a encontrar. Versos 12 y 13, como todo está conectado. Dice en Mateo 1, verso 12. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Sorobabel, que es de quien yo estoy hablando aquí en esta escritura. Y dice el verso 13, Sorobabel engendró a Biu, a Eliakín y Eliakín a Sol. Todo está aquí en la escritura. Entonces, como nosotros somos del linaje real, pues somos hijos de un rey. Entonces, el reino de Dios es un reino de autoridad. Díaz conmigo, el reino de Dios es un reino de autoridad. Y todo reino tiene una estructura. ¿Por qué tiene una estructura? Porque tiene autoridad. Entonces, la autoridad y aún el reino satánico, ellos saben cómo ellos operan, cómo ellos trabajan en ese reino satánico. Es fundamental, mire esto, es un fundamento para ser usado por Dios. Es estar bajo autoridad. A nosotros, los seres humanos, nos cuesta estar bajo autoridad. Y yo he aprendido algo a través de la luz de la palabra. Cuando nosotros no estamos bajo autoridad, entonces es porque somos personas rebeldes. Somos personas que no queremos someternos a alguien que esté encima de nosotros. Entonces, me he dado cuenta que cuanto más nos sometemos, más autoridad ejercemos. Entonces, es muy importante aprender esto para luego ejercer bien la autoridad que nos deleguen. El hombre es llamado desde el principio a ejercer autoridad. La diga conmigo, a ejercer autoridad, a ejercer dominio. ¿Qué fue lo que Dios hizo con el primer hombre creado en el Edén? Ahora, recuerde que la autoridad es para edificar, no para maltratar. Lo repito, la autoridad es para edificar, no para maltratar, no para destruir. Por eso es que necesitamos orar y decirle al padre qué es el mensaje, cuál es el mensaje, cuál es la escritura, qué es lo que yo tengo que transmitir a un mundo caído, a una generación perversa, a una generación incrédula. Entonces, el texto de hoy que hemos leído nos enseña que la autoridad no debe envanecerse por su posición. La autoridad más bien hace equipo con los otros para trabajar junto, que fue lo que leímos en el libro de Ageo, que ellos se unieron. Ellos se unieron, ¿para qué? Para edificar. Diga conmigo, yo fui llamado para edificar. Yo fui llamado, ¿para qué? Para levantar, no para destruir. Entonces, nos encontramos con personas que ellos le encantan destruir. El que destruye la obra de Dios se llama el reino satánico. Ese es el que destruye a su hermano, el reino satánico, el que divide ese reino satánico y el que une ese reino de la luz. Entonces, procuremos participar activamente en el plan de Dios. El plan de Dios es la restauración de su creación. Por eso le puse al tópico, restaura, no destruya. Pastor, pero se están levantando en mi contra. Pastor, ¿qué hago con esta persona? Que yo la trato bien, pero siempre está ahí como que está lleno de maldad en mi contra. Está para destruirme. Ora por esa persona, da rodillas por esa persona. Pídele al Padre misericordia. Porque usted y yo aquí no estamos para destruir. Estamos para qué? Para unificar. Entonces, el plan de redención es un plan de restauración. El plan de redención es un plan de restauración, pues aún la misma tierra será restaurada según la luz de la palabra. Entonces, Dios nos ha enviado a restaurar a la humanidad y tu papel es restaurar, no destruir. Y cuando vamos aquí, donde estábamos en el libro de Ajeo, es interesante lo que dice el verso 2 y el capítulo 2 y el verso 4. Dice, pues ahora sólo a ver, esfuérzate, dice Jehová. Mira, por favor, esto dice Jehová. Esfuérzate también, Josué. Este no es Josué el que andaba con Moisés. Lo que pasa es que los nombres se parecen hijo de Josadá. Está viendo el otro Josué, hijo de Nun. Este Josué, hijo de Josadá, sumo sacerdote y cobra ánimo. Mire esto, por favor, aquí. Y cobra ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová. Y trabaja porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Entonces, muchas veces vemos personas desanimadas y nunca se pueden levantar del desánimo. Muchas veces vemos personas frustradas, personas con doble ánimo y ellos no pueden vencer la frustración, no pueden vencer el desánimo, no pueden vencer el doble ánimo. Porque no se conectan con alguien que te ha conectado a la fuente, con alguien que te ha animado, con alguien que fue edificado, con alguien que fue estructurado y transformado por la palabra de Dios. Alguien que fue restituido. Entonces, vemos personas mayas, solei, shei, que se conectan en grupos. Eso pasa en todas las congregaciones. Por eso, una vez yo predicaba de los 10 leprosos, esos 10 leprosos, ellos no nacieron con lepra, ellos no nacieron juntos los 10 leprosos, pero ellos se conectaron. Porque cada uno, con la condición que portaba, con la condición que tenía, ellos se conectaron. Por eso yo decía en ese mensaje, nunca lo olvido, que en la licor esto, afuera, ustedes ven todos los hombres, todos los borrachos, que ellos se conectan unos con otros. Como estaban los leprosos, los leprosos representa el pecado de la hora. Los pecadores están con pecadores. Por eso es que no ven a nosotros congregados, que fuimos restaurados, fuimos restituidos. Porque alguien que fue restaurado, que fue restituido, que fue levantado por Jesús y limpiado por Jesús, entonces puede limpiar a otro. Entonces, del espíritu que había en este hombre, le decía, cobra ánimo. Entonces, él iba a transferir, iba a impartir lo que él tenía. Por eso, si tú te conectas con un empresario, tú vas a ser empresario. Si tú te conectas con alguien que no peca, usted va a dejar el pecado. Si usted se conecta, Salomón lo dijo, el que se junta con sabio será más sabio. Y Jesús lo dijo más fuerte, que un ciego no puede guiar a otro ciego. Entonces, cuando yo reconozco que tengo una área de mi vida, que yo no puedo trabajarla, tengo que buscar y orar y conectarme con alguien que fue restaurado en esa área, que él pudo vencerla para que sea un canal de bendición para mi vida. Entonces, ¿qué es lo que está hablando esta palabra? Procuremos, pues, no lastimar con frase, con gesto, con acciones a quienes nos rodean, porque van a aparecer gente que se van a levantar en nuestra contra. A Jesús se le levantaron toda la gente, aún lo de la casa, lo de su familia, no creían en Jesús. Entonces, Dios es poderoso para restaurar lo que ha sido destruido. Entonces, Dios usó a Zorobabel para dirigir la primera reparación y volver del cautiverio de Babilonia y restaurar el templo, pero él no podía restaurarlo solo. Tenía que trabajar en equipo. El Señor te trajo aquí en este día, en Dios me hablará en 30 minutos, para que si no te gusta compartir, trabajar con tus hermanos en equipo, es el tiempo de tomar la decisión y una determinación y cierta área de tu vida que están ahí todavía, que necesitas trabajarla, conéctate, por favor, con personas a trabajar en equipo. La pastora y yo no podemos llevar a esta congregación solo. Empezamos siete, hoy somos ciento, ciento, somos miles en las redes sociales. Ahorita vamos a ser millones. Entonces, necesitamos unificar. Nosotros estamos para unificar. Nosotros estamos para restaurar, no estamos para destruir. Entonces, el altar y los sacrificios y la fiesta de los tabernáculos necesitaba un grupo de personas. Entonces, la construcción no es barata. Aquí se te va a romper el cráneo. Deme un segundo. La construcción no es barata. Hay algo tremendo aquí en Ajeo 1, 7 y 8. Mire esto, por favor. Este libro me encanta. Es un libro pequeñito, pero es un libro que está lleno de poder. Vamos ahora a Ajeo 1, 7 y 8. Dice la palabra de Dios. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Medita sobre vuestros caminos. Subí al monte y trae madera y redifica la casa y pondré en ella mi voluntad, al que redificar, al que arreglar, al que restaurar algo que estaba dañado, que el enemigo lo había dañado. Y es tremendo. Subí al monte, trae madera, redifica la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. ¡Qué tremendo! Seré glorificado, ha dicho Jehová. Entonces, voy a establecer la columna número uno. La columna número uno es remover escombro. Remover escombro no es una tarea agradable. En nuestra vida pasa lo mismo. En nuestra vida traemos mucho escombro. Yo no sé el escombro que usted traga, yo sé el escombro que yo traje. Un escombro representa un pecado. Un escombro representa algo que estaba interno dentro de nosotros. Entonces, no es agradable. Entonces, tenemos que ser redificados, restaurados y restituidos. Entonces, el mismo pueblo de Israel se debilitó removiendo los escombros. Las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro cuando leemos anemia. En el capítulo 4 y verso 10. A veces esto pasa en nuestra vida. ¿Cómo así, mi pato? Sí, muchas veces nos cansamos. ¡Wow! Pero ayuno, oro, intercedo, busco a Dios. Pero todavía no he podido sacar este escombro. Esta noche te va a identificar con esta bendita palabra. Por eso es que tienes que compartir con miles. No comas solo, por favor. Que no te digan lo comes solo. Comparte, comparte, comparte con familiares, comparte con amigos. Que va a ser una gran bendición. Entonces, la columna número 2 es un comienzo de los cimientos. Esto es tremendo desde abajo. Es agradable ver el edificio terminado y de compra para que amueblar tu casa. Pero cuando vemos que va la funitura, qué funitura más bonita. Y mira la casa, los baños, cómo está. Mira la sala, cómo quedó, las habitaciones, cómo quedaron, el jacuzzi que tiene. Pero fueron desde los cimientos que empezaron a trabajar, sacando tierra, sacando tierra. Mira qué ves, mamá, bonito. Sí, tú viste un ver más bonito. Pero tú no imaginas la tierra que tuvieron que sacar de ese basement, los escombros que tuvieron que quitar. Porque todo lo que tú ves bonito en un tiempo no era bonito. La vida que está jamás en Delebroseleí. La vida que está viendo edificada, reedificada y construida en nosotros. Esa no era nuestra vida. Lo que tú ves bonito hoy tiene que ir al origen de un ayer. Esa está buena para una frase. Lo que tú pudieras, equipo, anotarlo ahí. Lo que usted ve bonito, tiene que ir a ver el principio de un ayer, cómo era. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el padre? Te estoy edificando, te llamé para restaurarte, te restituí. Entonces, lo que por gracia usted y yo recibimos, por gracia tenemos que impartirlo con aquella persona que necesitan de usted y necesitan de mi persona. Así como fue reparada esa casa, fue construida esa casa que vino desde los cimientos de de abajo. Ahora, columna número 3. Cuando usted y yo empezamos a buscar a Jesús. Que nacimos de nuevo, personas se volvieron de ti. Pero mira, se volvió un fanático. Mira, qué fanatismo es eso. Mira, de la religión que tú te convertiste ahora. Que después que tú hiciste tal pecado, que te embriagaba, que tú hiciste de todo allá afuera. Que ahora viene a buscar a Jesús. Dice, sí, es verdad. Tú tienes la contesta sin lastimarlo. Usted tiene la respuesta sin lastimar el individuo que lo está acusando a alguien de tu propia sangre que se levante. Sí, él vino a buscar. No, él no vino a buscar personas sanas. Jesús vino a buscar personas enfermas. Y yo estaba enfermo. Pero yo no te vi que tú estabas enfermo del cuerpo. No, estaba enfermo espiritualmente. Entonces, cada vez que vamos a ser edificados, que vamos a ser construidos de nuevo, esta gente se van a levantar. De mí se burlaron muchos. Pero gente que aún se burlaron en el pasado, hoy estoy siendo un instrumento para ello. O sea, no te desanimes porque alguien se está burlando de ti. Porque alguien te está calumniando. Ahora, recuerda y consiente de tu elección y propósito. Porque mi pastor, mira aquí mismo donde estamos. El libro de Ajeo. Vamos a Ajeo. Dos veintitrés. Es fácil. Mire, mire, mire esto, por favor. Dos veintitrés. Lo que dice. Dice, en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré. Oh, sólo va a haber hijo de Salatiel. Siervo mío. Mira cómo le llaman. Siervo mío. Porque fue escogido por Dios. Pero, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar. Esto es impresionante. Te pondré como anillo de sellar. Porque yo te escogí, dice Jehová, de los ejércitos. O sea, que. Gracias, Señor. Te doy la gracia. Te doy la honra. Te doy la honra. Gracias por la presencia. Gracias por la presencia. Gracias por el llamamiento. Gracias por el remanente que fue escogido por ti. Todo el que está bajo mi voz, ahora mismo. Hay una unción. Hay un quebrantamiento que viene del cielo. Hay algo que está quebrantando tu corazón. Que está siendo edificado. Que Él te escogió. Que Él te escogió. Que a Él le plasió. Que estuviera escuchando esta palabra. Que tuviera congregado. Que tu vida fue edificada. Nuestra vida estaba destrozada sin Jesús. Pero en este tiempo. En este tiempo que necesitamos tanto del Padre. Él está lleno de misericordia. Él es rico en misericordia. Y la presencia cuando leí esta palabra. Que me quebrantó. Que te está quebrantando. Ese amor no se compara con nadie. Te dice. Yo te escogí. Y por eso. Aunque tú seas burla del diablo. Y burla de la gente. Tienes que decir. Fue Dios que me escogió. Y dice. Dios anima a Sorobabel. Dios le anuncia. Que le tiene preparado. Un honor. Dios tiene preparado. Para tu vida. Dios tiene preparado. Honor para tu vida. Que no estarás solo. Que el plan divino. En Él se cumplirá. Y que Dios mismo. Dios mismo. Será tu fuerza. José Calderón. Yo no sé. Fíjate el apellido me dio. Yo no sé. Por qué está desanimado. Tú Priscila. Que está ahí. Yo no sé. Por qué está desanimado. En Dele Brosei Yesenia. Yo no sé. Por qué está desanimado. Pero una palabra. Si tengo para ti. Cobra ánimo. Cobra ánimo. Porque. La fuerza. Viene de arriba. Y Él te dará. La fuerza del búfalo. En Dios. No hay coincidencia. Hay dosidencia. No fue casualidad. Ni fue coincidencia. Que te encontrara. Con esta palabra. Con este programa. Dios me hablará. En treinta minutos. No puedo parar. Hay una moción. Que acaba. Del Padre entregar. Hay un vino nuevo. Que está cayendo. Sobre tu vida. Las manos. No la podía levantar. Levántala. Levántala. Vete. Bañate. Arrégate. Afértate. Haz algo. Y así. Dios te escogió. El pueblo seguía viendo la opresión babilónica. Veían los soldados del ejército de Babilonia. Verían pasearse por las calles de Jerusalén. Y quizá preguntaban. ¿Cuándo seremos libres? Llegó la liberación. ¿Cuándo se irá la pandemia? ¿Cuándo se irá el virus? ¿Cuándo nos quitarán el tapabocas? Déjame decirte que vamos a seguir viviendo. Vamos a seguir caminando. Vamos a seguir avanzando. Encima de todo plan y diseño satánico. Y Dios le responde. Viene un tiempo cuando haré caer los reinos de la tierra. Este programa es profético. Viene un tiempo cuando haré caer los reinos de la tierra. Y te tomaré y pondré como autoridad sobre la tierra. Y hay algo aquí que te estoy entregando de parte del cielo. En Delebroselecheikei. Y dice Ajeo 2.21. Mira lo que dice la palabra del Padre. Mira lo que dice Ajeo 2.21. Dice Ajeo Padre. Gracias por la bendita palabra que tú has entregado en este día. Dice la palabra de Dios. Deme un segundo. Por favor. Ya estoy aquí. Ya estoy aquí. Gracias. Gracias. Hay una unción que está cayendo. Hay una unción poderosa que está cayendo sobre tu vida. Sobre tu casa, sobre tu ministerio, sobre todo lo tuyo. En el nombre poderoso de Jesús. Y dice 2.21. Habla sobre lo que va a ver. Gobernador de Judá diciendo. Yo haré temblar los cielos y la tierra. Dios hará temblar los cielos y la tierra. Y trastornaré el trono de los reinos. Destruiré la fuerza de los reinos. De las naciones. Trastornará Jabá Soleil los carros y los que en ellos suben. Y vendrán abajo los caballos y sus jinetes. Cada cual por la espada de su hermano. Y dice el verso 23. Esto es profético para el ahora. Esto no quedará impune. Ellos serán avergonzados. Todo lo perverso, Dios mío. Y dice el verso 23. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos. Te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel. Siervo mío. Dice Jehová. Y te pondré como anillo de sellar. Porque yo te escogí. Dice Jehová de los ejércitos. Y quiero establecer esto aquí, por favor. Quiero establecer. Este programa fue diferente a todos los programas. Porque me gusta enseñar. Pero me tomó el Espíritu de Dios. La palabra escogido. Significa separado. Diga conmigo en voz alta tres veces. Yo fui escogido y separado. Yo fui escogido y fui separado. Yo fui escogido y fui separado. Usted fue seleccionado. Usted fue calificado, elegido, entresacado. Agradable. Implica que usted y yo no somos un abortivo en esta tierra. Aunque la gente diga lo que diga. Aunque la gente te deprecie. Usted y yo somos agradables. Somos un propósito delante de los ojos de Dios. Y dice, yo te escogí. Dice Jehová de los ejércitos. Esto nos permite concluir que somos un propósito de Dios. Según el Salmo 139. Amaya Soleil. Vamos al Salmo 139. Y mira lo que dice el Salmo 139. Verso 13. Y dice el verso 13. Porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el viente de mi madre. Te está dando cuenta. Antes de la fundación del mundo. Dice el libro de los Efesios. Fuimos predestinados. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado. Y mi alma lo sabe. Esto es tremendo. Saber lo que Dios ha hecho con nosotros. Y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo. Bien que en oculto fui formado. Y entretejido en lo más profundo de la tierra. Y es tremendo. Te voy a leer el tal verso 16. Y cuando dice el salmista. Yo hablaba de esto también. Mi embrión. Vieron tus ojos. Y en tu libro. Estaban escritas. Todas aquellas cosas. Que fueron luego formadas. Sin faltar una de ellas. O sea. En poca palabra. Dios mío. Gracias por tu presencia. Tu vida se corresponde con un plan diseñado por Dios. Y fuiste seleccionado. Día conmigo. Yo fui seleccionado por el dueño del universo. Y te ha comisionado para el gran plan. Y él te llamó porque cree que puede hacerlo con su ayuda. No importa lo que viviste. No importa lo que pasaste. No importa de qué apellido. No importa de qué nación tú eres. Lo importante lo que eres ahora. En el plan divino del Padre. En la mano del Padre. Sorobabel significa en Babilonia salido de Babilonia. Él nació en el cautiverio. Pero Dios lo liberó. Y lo convirtió en un instrumento para restauración de miles y miles de personas. Tú fuiste el plan y el propósito de Dios. Tú eres Moisés de tu casa. Tú eres Jeremías de tu casa. Tú eres José de tu casa. Tú eres Josué de tu casa. Tú fuiste el Pablo de tu casa. Tú fuiste el Pedro de tu casa. Tú fuiste la Estela y a él de tu casa. Dios mío. Tú fuiste la Débora de tu casa. Tú fuiste el Daniel de tu casa. Tú fuiste el Abraham de tu casa. Tú fuiste el elegido por Dios. Por eso tiene guerra. Tiene batalla. Tiene situaciones para poder seguir hacia adelante. Pero esta palabra. Este programa vino en este día. para decirte y desafiarte que tú eres lo que Dios dice que eres. Que tú eres el tesoro. Que portas a mayasó todo lo que el cielo te ha dado. ¿Por qué? Porque eres el barro con el tesoro. Y eres el diseño de Dios. Eres un plan divino que nació en el corazón del Rey del Universo. Eres un diseño celestial. Hijo, hija del Rey. Con la autoridad en Cristo para vencer y ser el instrumento de la restauración en la vida de muchos. Tú vas a ayudar a muchos. Tú vas a ayudar a muchos. El mensaje. El mensaje de Dios hoy es esfuérzate. Cobra ánimo porque te tomaré, te usaré poderosamente porque yo te escogí. Dice Jehová de los ejércitos. Dios mío, hay una gloria venidera. Hay una gloria que está cayendo. Hay una gloria que se está desatando. Ve a empezar a hablar con palabra, con denuedo. Con palabra, con certeza, con seguridad. Con una convicción como nunca antes porque hubo un despertar en este día, en este tu programa. Dios me hablará en 30 minutos. Tu diseño es restaurar. Tu diseño no es dañar. Tu diseño es darle la mano a aquella gente que necesitan de ti. Tu diseño es perdonar. Tu diseño es amar. Tu diseño es amar. Tu diseño es estar lleno de bondad, estar lleno de paciencia y estar lleno de misericordia. Y así te digo, en este día, en Dios te hablará. En 30 minutos la unción está sobre mí, está sobre ti. Yo oro para que lo que recibiste hoy no sea parte de tu vida y permanezca para siempre. El rey de gloria te ama. Comparte con personas que necesitan escuchar este bendito mensaje. En tu programa Dios me hablará en 30 minutos. No importa dónde está. No importa lo que sucedió y pasó. De lo que tú tienes, de lo que tú portas, tú vas a impartir aquello que necesitan de ti. Tú eres el puente para que otros pasen al otro lado. Dios te guarde, Dios te bendiga. ¡Bachadito!